La verdad, pero bueno, vamos a resumir un poco lo que ha ocurrido con estos trenes, trenes que se han convertido en una especie de cachondeo, pero claro, maldita la gracia para la población de Cantabria y para la población de Asturias que estaban esperando estos trenes, que hay que recordar una cuestión, atención, los trenes que iban a ser sustituidos son trenes de 40 años, 40 años, y yo simplemente les quiero llevar a una pequeña aclaración para que la tengamos todos en mente. Toda esta historia comienza en el año 2020 cuando se adquiere ese compromiso de cambio y se licitan los famosos trenes, 31 trenes, 21 para Cantabria, 10 para Asturias. Contrato total, 258 millones de euros. No estamos hablando de una cosita pequeña, implicábamos en 150 millones ayudas europeas, con lo cual sabíamos que íbamos a tener la mirada de Europa permanentemente en este contrato. Es decir, ¿se deberían haber preocupado por esto? Se deberían haber preocupado. Bueno, pues atención a una pequeña cosa que quiero que vayan pensando mientras vamos haciendo toda la explicación, ¿vale? Porque durante todo este tiempo ocurrió una cosita y es que justo antes, 2019, los trenes más modernos que tenía en aquel momento en cercanías Cantabria salieron de Cantabria. Dices, oiga, perdone, usted me tiene aquí con trenes de 40 años y justo antes de comenzar este contrato saca los trenes, las unidades más modernas. ¿Y a dónde fueron? Casualidades de la vida. ¿A dónde fueron? A Cataluña. ¿A qué se lo imaginaban? ¿Por qué? Pues porque allí necesitaban, por lo visto, renovar los trenes. Una cosa curiosa, porque teniendo aquí trenes de 40 años, alguien decidió políticamente que era prioritario llevarse las unidades más modernas. ¿A quién? A quien pesa más en la estructura de apoyos políticos de un señor amado, Pedro Sánchez. Cosa curiosa. Vamos a seguir repasando toda la historia. Atención, porque esto implica a dos ministros. José Luis Ábalos, ¿vale? El del caso del SI. Digo, para que no se nos olvide. Que fue el momento en el cual, efectivamente, 2019, los trenes más modernos salen y se plantea ya el compromiso. Y a la persona con la cual ya se cierra el compromiso y se produce esta chapuza. Pero están los dos. Uno en la fase inicial, la otra en la fase de desarrollo. Raquel Sánchez, ministra actual. Vamos a seguir con los datos, porque cualquiera que vea un poco lo que ha ocurrido con los movimientos de gente, que los tenemos, vamos a ver la siguiente diapositiva, se van a dar cuenta de que, hombre, mucho cariño como que no le han echado al tema, ¿verdad? Vamos a ver lo que ocurría cronológicamente. 6 de febrero. César. Dicen, bueno, esto ha sido una chapuza, no caben los trenes, hay que cortar cabezas. Y dices, ¿las de la ministra actual? No, sale corriendo. Las de algún máximo responsable en las empresas, no, lo esquivan. Es decir, lo primero que hacen es poner cabezas de paja para ver si la opinión pública se calma. Cese del exgerente de gestión de material de Renfe Viajeros. Una persona, con todos mis respetos, por supuestísimo, con 67 años, que había anunciado ya que se jubilaba. ¿Esta era la persona clave en semejante chapuza? Vamos, huele, de verdad, a película de miedo. 2. Segunda persona cesada, el exjefe de inspección y tecnología de la vía, ¿vale? Esto por parte de Adif. Que le habían comunicado ya que se iba a otro destino. Es decir, no solamente no era el responsable de esta contratación, sino que ni tan siquiera le estaban castigando, porque ya le habían dicho que le llevaban a otro departamento. ¿Vale? A partir de ahí sigue la bola, la opinión pública evidentemente no se calma, y el 20 de febrero llegan dos nuevos ceses. Y ahí se pone el foco en unas personas. Isaías Tobías. Bueno, ¿este quién es? Historiador. Como todo el mundo sabe, para gestionar los trenes lo mejor un historiador. Lo digo con toda la ironía. Seguro que no le fallan. Si son de vapor, mejor. Historiador. Exjefe de gabinete de Montilla. Acabásemos. Ya entramos aquí en harina. Y exsecretario general de presidencia de la Generalidad Catalana del PSC. Bueno, pues este era uno de los máximos responsables de todo nuestro sistema ferroviario. Nada más y nada menos que uno de los presidentes de las dos compañías implicadas, Adif y Renfe. O sea, esta es la persona que han elegido un cargo de la máxima confianza de Montilla, que es un historiador, eso sí, muy ligado a PSC. Como todo el mundo sabe, usted pone un cargo del PSC y funciona todo maravillosamente. Y la otra persona que han cesado, Isabel Pardo de Vera, que era la secretaria de Estado, que tiene una formación, esto lo tengo que decir, tiene una formación claramente superior a la media de lo que estábamos acostumbrados. Pero hombre, a lo mejor ha influido algo el hecho de la cercanía, lo digo porque su hermana, por ejemplo, es una de las fundadoras de público, que me da que un periódico muy de derechas como que no es. Entonces, esto es lo que se cambia. Y por cierto, algunas de las personas que han entrado, por ejemplo, para intentar solucionar esto, se ha traído al secretario general de vivienda, que va a ir resulta, David Lucas, que va a ir resulta que esta persona viene de haberla, perdón por la expresión, pifiado con el tema, por ejemplo, de toda la reforma del alquiler. Y esta es una de las personas que se ha metido para arreglarlo, en concreto, en el cargo que antes tenía Isabel Pardo de Vera. Hombre, ¿y si metemos técnico que sepan lo que están haciendo? A lo mejor va y resulta que funcionan las cosas. No sé, se me ocurre.